Hablamos del partido Real Madrid-Real Sociedad. El tema arbitral ya lo hemos tocado en el vídeo anterior con anécdota incluida. El partido en el Bernabéu de ayer es muy fácil de explicar. En principio, se adelanta otra vez como hizo el Getafe, 0-1. Tienes que remontar, tienes que remontar. Ya no te vale todo lo que has estado ensayando toda la semana. Tienes que remontar. Entran las prisas, entran en momentos determinados algún tipo de nervios que no hagan que las jugadas salgan perfectas. La primera parte, yo creo que el Real Madrid estuvo bien, pero la Real Sociedad un poquito mejor. La banda derecha, con Taque Cubo, la verdad es que volvió loco a Fran García. Y aparte de dar la asistencia del 0-1, aparte de la acción que ya hemos comentado, que está bien anulada la acción, porque toca en la espalda de Oyarzabal y aparte está interfiriendo al portero. Uno le deja ver por dónde viene el balón y esto ya está tipificado, que se anula y no hay más vuelta de hoja. Pero la verdad es que tuvo varias intervenciones, Cubo, que dejó preocupados a todos los madridistas en el Santiago Bernabéu. Pero aquí sí que estuvo bien Ancelotti. Aguantó a Fran García. Otro entrenador se pone nervioso, igual lo cambia. Pero lo aguantó. Luego en la segunda parte, Fran García fue decisivo. Porque las dos asistencias que le da una a Valverde y la otra a José Lu, por cierto, el gol de José Lu, marcando todos los tiempos de delantero-centro de 9. Aunque ya sabemos lo que pienso de este tema. Fallo gravísimo de la Secretaría o Dirección Deportiva del Madrid al no contratar a un delantero con la camiseta del 9 que marque diferencias. Sin desmerecer lo que está haciendo José Lu. Que José Lu está haciendo un grandísimo trabajo, porque viene de un momento complicado con el descenso del español. Es un jugador que está marcando goles con la selección, que también hay que reconocerlo. Pero te viene de una situación que al profesional le duele. Ver cómo estás en el español y el español desciende el año pasado. Y lo pones para estar en punta del Real Madrid en muchos momentos con la carga y la responsabilidad que eso conlleva. Y creo que eso no es correcto. El Madrid tendría que haber fichado un 9. Lo digo como profesional. Bastantes problemas tenemos en el Barcelona para que yo me ponga a dar consejos al resto de equipos. Pero lo veo de esa manera. Pero el Real Madrid y en este caso su entrenador estuvo bien al no cambiar a Fran García. Que para mí es un jugador que con el tiempo puede ser muy bueno. Lo he dicho ya varias veces. Me gusta el desparpajo que tiene este chaval. En la primera parte la Real Sociedad que llega con peligro. Que tiene alguna que otra ocasión más. Ya lo hemos comentado. El Madrid también tuvo las suyas. Pero ya con las prisas se llega al descanso con la preocupación de que hay que remontar en la segunda parte. Igual que el día del Getafe. Pero el Madrid tiene una cosa que me van a perdonar. Y creo que es de esta manera como la voy a comentar. El Madrid, a pesar del gran fallo de no haber fichado el 9 ante la no llegada de Mappé. Si se sabía que iba a venir el año que viene. Pues haber tenido esa previsión. Y tuvieron la posibilidad de traer a Harry Kane. Pues el Madrid tiene algo que le hace tener una plantilla para mí. Y miren que lo del Barça el otro día me encantó. Y creo que con la recuperación de Araujo y en breve la de Pedri. Vamos a tener un equipo muy competitivo. Pero yo creo que es más compacta la plantilla del Madrid. Porque tener ocho centrocampistas. Cualquiera de ellos titularísimo. Hace que en muchos partidos. A los equipos. Se les haga muy largo el partido. Y se les va a hacer más largo. A los siguientes rivales. Conforme el equipo vaya teniendo el Madrid. Más fuerza física. Y estén físicamente mucho mejor. Porque el centro del campo en teoría. Ayer es verdad que en algún momento. La Real Sociedad. Sí que puso en aprietos esa zona del campo. En algunas acciones entraban con mucha rapidez. Pero luego se recomponen. Porque, repito. Tienen ocho jugadores. Cuatro y cuatro. O las combinaciones que quieren hacer. El jugador del centro del campo. Incluso tenían a Ceballo. Que no llegó a entrar. Porque no hizo falta. Pero. Tienen ocho jugadores. Que cualquiera de los ocho jugadores. Es titularísimo en el Real Madrid. Por lo tanto no se va a notar. Y con el tiempo menos. Quien se marche del terreno del juego. Por cansancio. Por tarjetas. Por lo que sea. En ese caso el Madrid. Sí que supera. Para mí. Al Barcelona. Sí. Tiene un centro del campo. Cojonudo. Vamos con la segunda mitad. En la segunda parte. El Madrid sale. Con la misma forma de jugar. Que en la primera. Solo que. Valverde. Con el gatillazo que engancha. Empata partido. Y a partir de aquí. Cambia la película. Porque el Madrid. Empieza a creérselo. Y empieza a atacar. A atacar. A tener ocasiones. Bueno. Valverde tuvo otra clarísima. Bellingham en los últimos instantes. Pudo marcar. Su sexto gol. Después de. De una acción también. Muy bien llevada por. Por Brahim. Que salió en la segunda parte. Lo que no acabo de entender. En la segunda parte. Es algo que con Ancelotti. Hay cosas que las hace muy bien. Ancelotti no le vamos a discutir nada. Porque es un técnico. Que lo ha ganado todo. Y es uno de los mejores técnicos del mundo. Está claro. Pero yo no sé si es por cansancio. Porque se le ve agotado. Por si. Porque a lo mejor. El año que viene ya. Se sabe que. Que en principio no va a continuar. Que si se va a Brasil. Que si no se va. Bueno. Ahora les comentaré en otro vídeo. Una noticia. Que ya les adelanté. Hace. Hace algo de. Hace tiempo. Saca. A José Lu. Y no saca a un delantero. Y quedaban todavía minutos. Y sabiendo que la Real. De vez en cuando. Se estiraba. Y cuando se estiraba. Había algo de. De peligro. No puedes dejar. La delantera. Ancelotti. No puedes dejar. Eso fue un fallo tremendo. Dejar. La delantera. Sin delantero. Deja solo a Rodrigo. No. Ahí tendrías que haber. Haber sacado. Como mínimo. A Brahim. O haber insistido. Con José Lu. Y haberlo sacado. Un poco más tarde. Dejar tantos minutos. Sin delantero centro. Me lo han dicho muchas personas. Y tienen toda la razón del mundo. No es comprensible. Yo no sé si está pensando. En otras cosas. O deja de pensar. El señor Angelotti. En otras cosas. También. Acierta mucho más. Que falla. Pero el fallo de ayer. Fue un morro cotudo. O sea. Tú estás. Ganando 2-1. Te acaba de marcar. José Lu. El 2-1. No lo puedes quitar. Y si lo quitas. Tienes que poner a Brahim. No puedes sacar. A jugadores defensivos. O centrocampistas. ¿Por qué no? Porque la Real. Te va a seguir apretando. Como así ocurrió. Para el Madrid. La suerte de que no fue. Muy insistente. Y lo poco que llegó. Pues. Lo pudo solventar al Real Madrid. Y al final. Quinta victoria. 15 puntos. Que para no tener a Vinicius. Para haber tenido el. El shock. De las bajas. Continuadas. De. De Courtois. De Militao. Insisto. La de Vinicius. Que parece ser que pronto. Se va a recuperar. Parece ser que también Ardagule. Para tener las bajas. Que tiene el Real Madrid. Hay que. Hay que reconocer. Que están. Están teniendo un mérito tremendo. Y en muchos partidos. Dándole la vuelta al partido. Creo sinceramente. Que tiene mucho mérito. Y el Madrid está ahí. Por méritos propios. No porque los árbitros le ayuden. Porque si nos ponemos así. A mi Barça. También da la sensación. En algunos partidos. Que nos echen alguna que otra manita. Aunque no lo quieran reconocer. Los viscerales. Y los. Y los de siempre. Pero es así. Y ya sabemos. Que aquí. Ni. Ni favores a uno. Ni a otro. Son los árbitros. Los árbitros. Que no. Quieren unificar criterios. O no les da la gana. O no les dejan. Que no están en condiciones. Muchos de ellos. De arbitrar. Que hay más árbitros malos. Que buenos. Y que regulares. Y que esto es así. Y cada jornada. Lo estamos observando. Y el Madrid. Tiene su mérito. Y hay que decirlo. Desde la profesionalidad. Y desde la información. Que yo les doy en mi canal. A mí el partido del Real Madrid. Sin ser. De los mejores. Que ha hecho el Madrid. Evidentemente. Pero ayer. Con todos los problemas. Que tuvo. Y que tiene. Pues se supo. Sobreponer. Nuevamente. Y conseguir. Los puntos. Y esto. Me hace reforzar. Mi. Comentario. Que les vengo haciendo. Desde el principio. Desde que empezó la temporada. De que el Madrid tiene. Un centro del campo. Que le da. Una. Un equilibrio. A pesar de la falta del nueve. Puro y duro. Que tendrían que haber fichado. Les da un equilibrio. El tener el centro del campo. Que tiene el Real Madrid. Ni se lo imaginan. Y estando físicamente bien. Puede ser. Pueden ser. Bueno. Pueden ser. Puede ser impresionante. Aparte de que la defensa. Es una buena defensa. El portero. Tampoco es malo. Que pa. Y. Apuntalando la parte de arriba. Con la llegada de. De Vinicius. Si se recupera Arda Guller. Que es más. Medio. O. Media punta. Ofensivo. Tampoco lo tengo muy claro. Porque no lo hemos visto jugar todavía. Bueno. Tienen sus opciones. Evidentemente. Como las van a tener. Como ya he dicho. En los vídeos anteriores. De estar luchando. Aquí en España. Por la liga con el Barcelona. Está clarísimo. Clarísimo. Mano a mano. Madrid-Barcelona. Barcelona-Madrid. Es así. Gracias. Gracias. Gracias.